¿Alguna vez se ha dicho a sí mismo, vaya, este sí que es un montón de envases para tirar al cubo de la basura? La buena noticia es que hay otra opción mejor, cero desperdicios, se llama Philby. Philby elimina el envase desechable, haciendo que las botellas de vidrio se puedan retornar antes de reciclarlas. Philby es fácil de transportar, fácil de almacenar, fácil de servir y fácil de devolver. Con Philby, el embalaje retornable de cero desperdicios, cada botella o frasco puede durar hasta 50 viajes de ida y vuelta, reduciendo significativamente las emisiones de CO2. Solo lleve su Philby con botellas vacías de vuelta a la tienda y nosotros nos encargaremos del resto. Así que juntos estamos cuidando el medio ambiente y las generaciones futuras. ¡Levantemos nuestras botellas por un planeta limpio!